Ay, no sé si tomó la foto este chunches magia de lejos, no miro como un lente. Good morning, good morning everyone. Good morning, hoy me caí de la cama que estaba. Hoy no voy a cantar yo, me caí de la nube que andaba, no, de la cama en la que estaba, es el volado. Good morning, somebody there, somebody looking for me. Y la alicia, dámela, ya le decía, ni por qué te conectaste a desayunar conmigo. Calabacitas, Popeye y el marino, soy, mire, espinaca. Usted sí tiene anemia, hija linda, sí, mi amor. Tengan todos buenos días, buenas tardes, buenas noches, le de Dios, días, le de Dios y tarde, le de Dios. Así tienen que ser los hijos bien educados, decía mi mamá y una de mis hermanas, fíjese usted. Una de mis hermanas que cuando nosotros íbamos para allá, a toditos le teníamos que decir, Bendito, alabado, el santísimo, el sacramento del altar, días, le de Dios, mami. Bendito, alabado, el santísimo, el sacramento del altar, días, le de Dios, papi. Bendito, alabado, el santísimo, el sacramento del altar, días, le de Dios, días, bendito, alabado, el santísimo, el sacramento del altar, días, le de Dios. A todo el mundo, por eso, mija, me quedó todo eso, niña. Por eso no me gustaba a mí, porque lo obligaba. Y no le han pagado, mire, a uno sus riendazos. Uno le daba a uno con un su chilellito bien pelado que tenían. Nunca hizo eso usted. Nosotros sí, igual para acostarnos. Bendito, alabado, el sacramento del altar, noche, le de Dios, mamá. Bendito, alabado, el sacramento del altar, noche, le de Dios, papá. Así, noche, le de Dios, tía, noche, le de Dios, tío, a la gente más importante. Abuela, abuelo, imagínese usted. Antes así era y hoy en día va usted como con cuches se levanta. ¿Ve? Como que es cuches, decía mi mamá. ¿Verdad, niña? Los tiempos de antes, hija linda. Nada que ver con lo de ahora, va, hija. No, ahora es una. Un total que no les enseñan. Ni a los cipotillos, usted se ha fijado. No les enseñan ya. Mire usted que me quedó este poquito salsa de ayer, niña. Eso, cabalita. ¿Y qué le puede decir? Bendito, bendito, alabado, el sacramento del altar. Día, denle Dios a cada uno de ustedes. Día, denle Dios. Día, denle Dios. Chulita. Porque para mí es de mañana y aunque es mediodía, hija linda. Aunque yo ya me levanté porque aquí donde usted me mira, soy un tecolote completo. Una lechuza completa, hija linda. Vieran ustedes, como ya les he contado otras ocasiones, que yo casi no duermo, bicha. Con la pastilla zampada adentro, mire, no me agarran efecto. No. A ver, que es la abanía usted. Porque hasta las plegarias se le olvidan a uno, hija linda, ya de amargado uno en la noche. Mira, aquí tengo un trajito de sopa. Mira, el hombre ahí viene, hija. Quiere que le haga desayuno, dice. Entonces le voy a hacer unas espinacas con calabaza y huevo, hija linda. Aquí la voy a poner en este otro listo más grande. Pero que vamos a desayunar. Vamos a desayunar, hija linda. Y el querer es poder, mis amores. Dije, yo me voy a conectar con mis amores. Dice, yo crecí, le dé de Dios. ¿Verdad que sí, hija linda? Antes había respeto de este chiquitillo. Ay, y dice mi mamá que cuando yo me crié, ya no había respeto. Dice que cuando ella se crió, dije que la mamá Timo, cuando llegaba gente, solo así les hacía. Escupía a la señora. A la escupida todos esos bichos tenían que esconderse a ver qué hacía cuando una visita llegaba. Porque si la escupida se secaba y no se quitaban por metidos, seguro, chirriondazos que les daban, dice. Seguro, dice. Nunca oyó eso usted. Nunca oyó. Mi mamá decía. Por eso hoy, dice mi mamá. Antes había educación. Hoy no hay educación, dice mi mamá. Mira vos, hija, tres mil semitas. Ay, me decía mi mamá. Ah, ajá. Será, será. Así es mi mamá, niña usted. Ay, no. Lo que menos le enseñan los tatas para ahora. Les vale riar. Vaya quien vaya. Y no, va que usted, que no se recuerda usted, yo no sé usted. Antes, 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 mi mamá decía, mi mamá los tiempos de antes, eso no era abuso usted. Abuso es lo que hace en la juventud ahora, hoy en día, hija linda. Que no respetan ni al mayor. Ajá. No, no confunde, usted porque es una mujer jovencita. Ajá. Pero no, hija linda. No. Y mi mamá decía, ya vos, que no sé qué, que no sé cuándo. No. Mire ahora, lo que me, mire, se ha fijado, van en las casas la gente y el bichito no saluda. Los bichitos no saludan. Mire, le voy a echar cebolla ahí. Solo la gente adulta, buenas tardes. Le dan el beso de hipocresía y ya se van para adentro. Pero el bichito, pum, 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 pa, como que es cuchito. Va, niño, los tiempos de antes, ¿no? Yo me recuerdo al Emerson, vas a ir a tal lugar, saluden, bichos, y denle un abrazo a la julana, a la sotana, a la mengana. O si no, solo saluden. Si ustedes no quieren abrazar, saluden. O digan buenos días o buenas tardes para todos, ahí, todo el que esté enfrente. Pero si su tía no está, vaya a darle un abrazo, le decíamos nosotros. Cuando no llegaba de metidiar, usted los fines de semana, ¿a veces qué va a ver a la familia? Así era antes, niña, usted. Pero yo creo que eso aquí es que no se ve. Yo creo que en nuestros países probablemente todavía va usted. No, pues si dejan que vienen y te abrazan y te dan un besito, creo que es paja esa, amor. Ajá. Yo creo que es paja. Bien reciente, con solo el abrazo, que te den es suficiente. Sí, pues sí, vos, ¿verdad? ¿Se ha fijado eso? Pero yo siento que es aquí. Allá yo vi que le saludan los bichitos, niña. Y yo vi cuando un niño me llegó a ver allá, me saludó, me dijo, buenas tardes. Buenas tardes, niña chulita. Ay, qué bonito, gentillo. Ajá. También los niños de mi hermana, fíjese, los nietecitos de ella, me saludaban. Es que ser educado es mostrar respeto. ¿Verdad, hijo lindo? Sí, ese es el volado. Ajá. Eso. Pero es que el respeto se les enseña este chiquito, ese hijo lindo. ¿Y el quién no les enseña? Ajá. Ay, los bichos se avientan toda la plática de la nana y del tatía y ahí están, van. Ellos contestan más rápido que los tatas. Ajá. Ay, Dios, antes no. Ajá. No, mi mamá decía, pues, niña, usted. Si se seca eso, dijo, prepárense porque después decía mi mamá. Y que ya sabía que cuando llegaban visitas, fuga, papá, fuga. No, ahora no, hijas lindas. Hoy no. Vabo. Ajá. Pero yo siento que en nuestros países todavía aquí eso no se da. No, ¿para qué? Hasta, viera que fe ya les hacen la cara a esa gente. Pobrecito, digo yo. Grandes aprienden la calle, encuentran tatinana, digo yo. Bichitos. Porque aquí, aquí hay correccionales. La cárcel. Ja, 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 ja. Ah, la cárcel es la correccional. Allá se terminan de criar los hipotes. Ajá. Allá se terminan de criar, niña. Mire. Ay, que me está quemando por estar peleando. Ja, 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 ja. No, no es pelear, bicha, así, Eva. Buenas tardes, chulita. Dios me la bendiga. Bendiciones. Buenos días, alegre Dios, mamayita linda. Buenos días. Vamos a echarle este, la calabacita. Yo ya las había lavado, pero ya las voy a volver a lavar. Ajá. Muy bien. La calabacita es un poquito más durita. Pues sí, usted. Pero los tiempos de antes, ¿verdad? Eran duros, difíciles. Por eso hoy en día, bien como dicen, que la generación, como van cambiando, va. Ahora, como dijo una aquí, eso es abuso. Póngale lo que debe tener por hijo. Ajá. Por eso estamos como estamos, dijo. Estamos como estamos, dijo. Aquí hay cebolla y chile verde, hija linda. Los tiempos de antes eran buenos, va. Y todavía, dije mi mamá, no, 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 usted ha criado en la, y gloria, dice. Póngale que, mire aquí hay cebolla, chile verde y la calabacita picada, mire. Calabacita, mire, que el asiento viene, aquí le voy a echar el, en el, ya le voy a echar la, mire niña. Rico. Para el, para desayunar, hija linda. Mire. Ay, esta, viera a mí como me gusta esta, esta verdurita con huevo, hija linda. Mire, no crea que yo siempre hago los huevos así, solos. No. Ay, sire, si salgo a un niño, quiebro por un cristal. No, porque cada quien, hija, pero los bichitos tienen tatinama, hija. Ajá, para que los eduquen. Y si no los educas vos, pues en la calle los van a educar, hija. Y pues ahí está la cárcel donde se terminan de criar, hombres y mujeres, amor. Ahí están. Tal que el castigo siempre lo encuentran vos. Si no le dan en casa, allá afuera encuentran. Allá van a encontrar nana y tata, dijo mi mamá. Cabal. Cabal. Mire que hay, hay hombres, hay mujeres que son más grandes, más criadas con los tatas. Con las mujeres o con el marido, mire, aguantan, riata, ya no. Y ahí están bien calladitas. Calladitas están. Ni parparellan. Así hay hombres también, jalinas, porque las mujeres les avientan riata. Riata de agalán. A manadas, pues, y a corrazos. No crea que otra cosa. No, hija. Derriata de jamparse así. Mire. Ese es maltrato, sí. Ese es maltrato, hija linda. Pero apenas la mamá le va a decir, fíjate esto. ¡Ay, caramba! Ahí se le pone. Al marido. Ah, sí, mi amor. Sí. Ah, sí, corazón. Oh, I'm sorry, I'm going to excuse me. Ajá. Igual el hombre. Igual el hombre. Y viceversa, va niña usted. Y viceversa. Todos se paguen la vida, dijo mi amor. ¿Qué? Alguien me viene. Ya vengo. Ya vengo. Ya vengo. La maría poste, ¿eh? Mire. Tomate. Cebolla. Y aquí platicando, niña. Platicando, hijas lindas. Vamos a echarle jamoncito para que no vaya tan pobrecito, mire. No vaya tan pobre. Miren, mamayita. Ya le vamos a echar la espinaquita, hija linda. Espere, mi amor. Le voy a echar aquí la pimienta. A ver si no le quemo la pata, hija. Mire. Poquita sal. Tantito, tantito. Porque el jamoncito tiene. Mire, mire, mamayita. Bonitos, ven los colorcitos. Ya le voy a echar el huevito. Mire, qué delicios. Estas son pláticas usted para que escuche otra cosa. No se. No se aferre. Vamos a echarle. Vamos a echarle. Muchas pimientas, no le he echado, va. Pimienta, hija linda. Ah, con razón, dijera mi mamá. No tiene sabor, no le he echado a pimienta. No le has echado, chula. No le has echado, chula. Mire, este es un poquito de consomé de pollo. Poquito. Ya no le vamos a echar sal, chula. Mire. Mire, mire. Qué rico huele, hijito. Qué rico huele. Hola, chulita. Hola, mamayita de Paraguay. Saludos, corazón bello. Mire, aquí estamos, aquí estamos poniéndole ritmo. Mire. Poniéndole ritmo, hija linda. Voy a hacer todo, todo, todo esta. Esta es este, ¿cómo se llama? De lo que come el poppe. Espinaca. Espinaca. Mire. Y le vamos a echar huevitos. Porque olvide, ustedes, yo no hago esta espinaca. No se come. Olvídese, hija. Y esta es una gran fuente de hierro, mire. Este es de hierro. Esto es al chilazo, hija. Este es, yo que todavía no confiamos a usted, va, que vuelvo a cama. Mi cama huele a ti, a ti. Ese profundo de mi cuerpo. A ti, a ti. Ay, para allá, hija linda, le voy a quemar las patas, mi amor. Póngale ritmo, mamayita. Cabal vos, espérate que ahorita no hay una, sí, jo, lindo. Mira que tengo que hacer unas tortillitas vos, porque ni, ah, como no hay tengo pan, pero como que, tengo ganas de comer como una tortilla frita, fíjate vos. Tengo ganas de comer como una tortillita frita, mire, como una tortillita, mire, lo que está aquí, le voy a dar, mire, un poquito, de agua. Un poquito de, mire, le voy a echar seis huevos. Mire, seis huevitos le voy a echar, así que, mire qué bonito, mire, espérate, mire, si alineamos a platicar. Uy, 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 acá la aguada, la volada. Mira, aquí tengo los huevos, voy a echar un poquito, tal vez no me queda toda aguada. Póngale rico, babayito. Espérate, hijo lindo, espérate, mi amor, ahorita le voy a echar los huevitos, mira. Dios me la bendiga mucho, mi reina hermosa. Bendiciones, mi cosita bonita. Bendiciones. Hoy me caí vos, de la cama que estaba. Huevitos con, dice, buenos y bendecidos. Así es, chulita, cuando voy a dejar a mis niños a la escuela, los maestros los saludan. Cabal, hijo lindo. Espérate, mi amor, ya voy a leerme, hija. Déjame pasar, ya te me pasaste. Mira. Ahí está el huevito, mire qué rico sabe, mamayitas. ¿Cuántos huevos van? Dos, cuatro, cinco. Nueve. Seis. Siete lo voy a echar. Ahí está. Para que no quede desperdiciado eso, ya le voy a echar todo. Yo tortilla frita voy a hacer, si potas. Mira. Aquí está el huevito, mi amor. No me he tomado las pastillas de la menopausia, ya tomé café de envío. Mira. Ahí está, mira. Ahí está. Era que le echó el otro, niño. No, así, verá, para que quede aguadito. Uno más. No, así que quede, que quede aguadito. Espérenme, voy a tomar las pastillas de la menopausia, hija, linda. Me la voy a tomar. Me la voy a tomar. Perra, mitä, mi hija, linda. Perra, mitä, me mi amor. Ay, por cierto. Caballo. No me la he tomado. Para eso, van a ser birris. Ya está, tomo Poquita agua Miren, ya voy a hacer Ya voy a amasar la masa Ah, la que me tomé Me vendió y fue porque viera que me picaba el lomo, hija La alergia María José ¿Será que ya te fuiste? Pues ni en cuenta me di Ya está el huevito Con pan come Ya está el huevito Voy a traer una voladita, hija linda Porque quiero amasar la masita Miren, esta es masa Ay, se me aguadeó el volado No sé, pero este palito Como que ya no me está furulando Ay, iba a apagar el chunch Miren, ya está Miren qué rico Quizás era muy poquito Como, miren Ahí está, miren Ahí está, miren Espinaca con calabacín, hija linda Miren Amorazo y sazonazo, mi amor Mire qué rico sabe, corazón Para que no se coma el huevo así De la misma manera Que solo No, también así se puede, miren Aquí está, miren Ahí está Ya está Mira Rico, rico Hoy vamos a hacer unas tortillitas fritas Porque ahí viene el hombre Ahí viene el hombre Ahí aquí en la parte Puedo estar caliente Vamos a amasar la masa, hija Mira Ay, hasta la cacerola iba Ya que el día fríe tortilla En ese mismo aceite lo voy a freír El aceite está bueno Mira A ver si me toca fechar otro gatito más Vamos a hacer Unas arepitas Dijeron Y usted Qué está haciendo Hija linda No se cayó de la cama Igual que yo Hola chulita Cómo estás Bendecida Prosperada Y en victoria Hija linda Bendecida Porque hay salud Hay gozo Dice chulita Saludos chulita Desde Costa Rica Saludos Dice chulita En la USA No hay vacuna Para el dengue Para el dengue Ajá A ver Hija linda Ajá A ver Para la chichinculla Creo que hay No lo sé Mi amor Ah Como aquí le dicen Para el flu Le dicen Sí hija linda Ay Para el flu Ajá Ajá Yo hace años Poniéndome esa babosada Yo porque como en la escuela Me la pedí Más que cuando me pongo Esa babosada Grave me pongo yo Porque me da Todo lo que no me ha dado En un año O sea que me da Bien feo Yo cuando trabajaba En la escuela Yo me la ponía Un jueves Así que no iba El viernes Sábado Domingo Ya saliendo De eso Y el lunes Ya iba Solo con un poquito De dolor Sí Pal dengue Quiere decir Pal flu Le dicen aquí Bendiciones Chulita Desde Colombia Póngale ritmo Mamayita La Aida Mira Ahí se está Esponjando La masita Voy a ir a traer El Voy a ir a traer El aceite Si potas Porque yo fritillas Las quiero ahora Amor Miren Ganas tengo De hartarme Tortillas Fritas Vamos a hacer Un hueco Aquí Para que Fría Pareja Chulita La pasita Desde San Miguel Bendiciones Chulita Mira Hija Aquí está El Como se llama Lo que come El Popeye Vos lo acabo De mencionar Se ve Como se me olvida Y tanto que me gusta La espinaca Hija Mira Mira Espinaca Con calabacín Y ahorita De mi Las tortillas fritas Voy Pero trae el aceite Voy a ir a jugar Escuchita Ya acabo De lavar A poner Un gran puño De trapo A lavar Ya vengo Espérame Espérame Vaya 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 Espérame Cristo Las tres divinas Personas El que aquí Frito Dice Para El dengue Para los niños A saber Hija linda Oh Le está contestando A la otra señora Miren Se me olvidó Echarle esto A ver Fíjate Todo se me olvida A mi Aunque no se me olvide Ponerme el calzón Es suficiente Hijo Un huevito Ay 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 Va a pitar Esa bolada Ahorita yo Con que le de de eso Al hombre Y las tortillas Que ya está Enfriando Hija linda Es suficiente Pero espérame Que como aquel día Fíjate Como me puedo Espérame Espérame Que viene Pistada Soy Fíjate Gracias Miriam Thank you Mami Gracias por su apoyo Corazón Este si soy Saludos Desde Honduras Póngale RECMO Hija Quitate Porque ya tengo miedo Que chispelle Hija Hija mía Trabajo de otro Mire la Hany Niña Y vas Puedes ver Que chispelle Esta gozada Hija Mire la Hany Por poder Mujiquita Hany Váyase Para la cama Hay otra Tremenda cama Que tiene Váyase Para allá Mi amor Ay no Mire Váyase Para allá Mire con la cara Que me mira Niña Mire 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 Hany Váyase Para allá Hija linda Es que como está Todo oscuro Niña Solo miento Chucho Saludos Chulita Saludos Mamonita Váyase Para allá Mira Que le puede Chispear Ay Váyase Mire Niña Usted Mire Mire Ay Cristo Del Rey Mire Que puedo Ser yo Con estos Chuchos Hermosos Va Niña Mire Chulita Chulita Lo mejor Dios te bendiga Amén Amén Mamayita linda Así es Corazón Bello Amén Amén Vamos a hacer Vamos a hacer Las tortillitas Fritas Pero es que Tengo miedo Que me vaya Aparte Este amor Aparte Corazón Para que Que chiste Este bolazo Ok Y aquí hay huevo Ya Así solo Come Voy a dar la Cachona Para que Saca Y aquí hay huevo Toma, tomate. Y ya con la boca se lo sacó. ¿Qué le pasa esta? Ah, esta es esta. ¿Qué? Aquí está bien, ¿no? Es que apenas ayer la haré. Aquí las voy a poner, las tortillas, miren. ¡Niami, mami! ¡Vaya hipota! Vamos a echarlas ahí. Es que como has hablado, te niñas. ¡Muchas gracias, carito! Gracias, Caro Miranda, por quererme. Espera, te voy a arreglar más, está ahí, jale. Quiero que me quepan. Cuatro. Vamos a darle un hoyito aquí, miren, aquí. Para que se frían bien. A ver si me despegan esta cacerola, es la primera vez que la voy a hacer esta. Y ahora que se me pega la contagiosa. Ese material pega. ¡Ay! Se me olvidó. Nombre de Dios todo poderoso. Se me olvidó. No, no, mamá. No, mamá. Vaya para allá, hija linda. Es que yo no la he llamado. Mire, pues, niña. Si yo necesitara de ti, no estuvieras aquí. Vaya, que tengo miedo, porque vamos a la chispella. No, miren, niña. Pues, sí, niña, fíjate que este material, la mayoría de cosas pega. Fíjense. Solo excepto que vaya, uh, bastante aceite. Ajá. No pega. Pero ahora me equivoqué de cacerolita. Pero ahí vamos a ver cómo salimos. Ajá. Vamos a ver cómo salimos. Será. Ay, chipota. Mire, falta mi chirajero, pero el oído a lavar ayer no lo sabe. Miren, miren, leíos. Ah, pero voy a ver, allí tengo una manta. Ajá. Ahora tengo un pelo en la cuera, vos. Ay, me va a tocar agarrar esta. Porque no, hombre, ya me voy a echar el paquete de papel. El rollo de papel. No lo tapé el bolado. Ay, hasta allá afuera tengo que atraer la cacadera. Espérense, te voy a echar la otra. Hola, chulita. Hola, dulce. Saludos. Espírituoso. De allá de Front, Panamá. Aquí, ya hice huevo con calabaza. Y lo que come el Popeye. Que se llama espinaca. Mira. Bendito sea el Señor, bichas. No se me pegó. Bendito sea el Señor. Mi Dios Todopoderoso que no se pegó. Ay, espérense. Voy a sacar el botecito. Ay, el chiquitillo quiero. Ay, ay, ya le iba a pegar en la cabeza. Mire, niña, usted. No, es que usted las tengo bien sobaquiadas, mabicha. Mira. Sobaquiadas las tengo yo. Dice, desde República Dominicana. Presente. Póngale ritmo, mamá. Ay, muchas gracias por esos 102 likes que tengo. Miren, mamayitas, aquí ya le tengo el desayunito. Mire, amor. Mari. Leslie. Póngale ritmo. Saluda desde Monterrey, mamayita. Saluda desde Monterrey, mamayita. Póngale ritmo. Aquí vos haciendo unas tortillitas fritas, amor. Ya va a venir el brapito. Y ya las tortillas. Allá tengo frijoles molidos también allá afuera. Ay, esa linda. Mira. Ajá. Allá tengo frijoles molidos afuera. Aquí tengo sopita que tengo de anoche, miren, niña. ¿Qué hice la vacuna? Ay, qué pata. Mira. Ya cuántas tengo ya. Sí, 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 sí. Mira, qué chula, niña. Se van, se van, se van friando ya. Mira, 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 mira. Son pasteles, no, no son pasteles. Son arepas, sí, señor. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? A mí me gustan con huevito. Aquí hay huevo, hija linda. Aquí hay huevo con espinaca. Mírate la tapadera, hija. Si no, ya gemelote. Chuncho. Está como la nariz del chuncho, ya. Está como la nariz del chuncho, y he puesto ropa a lavar, hija linda. Mírate. Allá hay sopita de pollo también, si quieren, hija. Allí de ayer quedó. Ahí le voy a tener un menú al Rafa, hija linda. Que por lo menos vea que le hice comida, va. Ah, de ahora. Mira, aquí hay aguacatito. Allá tengo frijoles. Allá en la refri. Si usted quiere, le hago un plato, ya, hija linda. ¿Quiere sopa? Ya hay, ahí está un gran pedazo de pollo, hija linda. Así. Con eso voy a comer yo. Mira. Allá lo tengo. Y fíjense que si quedan estas tortillas fritas, en la noche con eso cenamos, las volvemos a tostar. Y un pejito de queso, hija linda. Santo remedio. Santo remedio. Mira el aguacate. Mmm, ya ve que rico. ¡Cricia! Ahí está la Cricia. Póngale rico, mamayita. ¿Qué te me habías hecho, hija linda? ¿Qué te me habías hecho, amor? Mira. María. Hola, chulita. Buenos días. Me alegra el día. Cuídese mucho. Igualmente, corazoncito. Cuídese mucho. Mira. Ahí están bien chulas. Mira. Que queden bien tostaditas. Las fichas no van a quedar todas. Mira. Mira. No le pongan ni juego ni... ¡Saludos! Ivania. Póngale ritmo. Póngale ritmo. Si usted las quiere echar enteras, las echa así. Mire. Si no, así con el hoyito ahí, está bien. Mira. Con hoyito, sin hoyito, es igual, hija linda. Mira. Digamos que usted diga, ay, es que no puedo palmear. A ver, está por las redondas. ¿Quién no puede? Mira. Hasta los pichitos, mira. Ahí está. Pero a mí me gusta hacerles el hoyito. Queda más bonita con hoyito. Hola, Griselda. Buenos días, hija linda. Pase adelante, mamayita chula. Aquí le tenemos huevito con espinaca, mi amor. ¿No vas a querer tortilla, María José? Ya terminaste. Déjame una tortillita, pues. ¿Ah? ¿Dónde vas a tomar huevito? ¿Con qué te la vas a comer? ¿Con más? ¿Vas a querer más huevos o vas a querer este huevito? Mire. Ya salió la primera, mire. Ay, ay, ay. ¿Vas a querer más huevos? Ya. Te la voy a hacer como una arepa. Así, mira. Espera, le voy a dar la gachona así, ojalá. Mire. Esta tiene salita. Como unos shanguish. Una arepa frita. Voy a ir. La hace como una carterita. Mire, caliente. Ay, ay, huelacha. Está caliente, villa. Está caliente, caliente. Caliente, caliente. O, a. Mira. Echamos aguacatino. Ahí hay quesito. Me mira, niña. Mire. Ahí está. Mire, echamos queso color rojo, hija linda. Mire. Mire, mire, amor. Agachemos un quintal de queso. Mire. Vaya, mire. Mire. Este es donde hay uno, mire. En vez de que compre aquella babajada que son los ojos. Vesgos como se llaman, los ojos volados. Ajá. Mejor hágalas usted allí en la casita, mire. Vesgos se llaman. Mire. Aquí está. Ñami, mami. Voy. Vaya, mire. Voy a hacer otra, bicha. Me está dorando aquella. Ya ve. Ya ve. Ya prendió, va. Aprovechito, hija linda. Ya prendió, va. Una cosa más, va, niña, usted. Vamos a ir. Si usted quiere, se las como más gruesas otras, adentro, como usted peque. Allá en, ¿de dónde son las arepas? Yo no sé si son de Colombia o Venezuela. De una de esas partes, de Venezuela creo que son. Allá, nosotros les decimos tortilla con. Así que la rellena uno, pero allá les dicen arepa. Arepa, le dicen, van. Usted que es de allá de Venezuela, hija linda. ¿Verdad que estas tortillitas las rellenan con cualquier cosa, amor? Con queso, con carne, con amorazo, con ritmo. ¿Va que sí, hija linda? Con todo la rellena. Mira. Con todo lo que se quiera de jarba. Ajá. Sí, las arepas son de Venezuela. Ajá. Con todo, con todo. Ajá. ¡María! Thank you por la calcamonía, mami. Ahí está la amarillita, demostrándome su amor. Sí, tortillas rellenas, correcto, mi amor. Tortillas rellenas, le dicen. Mire, si usted quiere ser una redonda, también, sin necesidad del hoyo, hija linda. Mira. Medio la palmeña, mami. La quiere chiquita, la quiere grandecita. Mire. Y ahí, jolo, taca, 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 mami. Ahí está. Mira, cosita bonita. Chulita, vaya bendito sea el señor, hija linda. No puede quedar ni uno sin votar, hija linda. Ni uno. Cuando el presidente dice ni uno, tiene que ser ninguno. Gracias por las muestras de cariño, hija linda. Ya prendió, mamayita. Mire qué chula. Sin miedo al éxito, hija linda. Sí, mi amor. Miren. Las sin hoyo y las con hoyo, hija linda. Mira, hoy todas las voy a freír. Estas no duran, niña. Estas ya en la tarde ya gelas. Miren. Hágalas, hija linda. Y las puede rellenar con lo que sea, mi amor. Si no tiene, échele queso, sino frijolitos con crema y bum bum. Miren. Si a quién no le gusta la tortilla frita, hija. Amundi y a Reymundo. Es rara. Mira. A hacer un desayunito es fácil, hija. A hacer comidita, yo siento que es fácil. Bueno, como pues... No, yo lo que he aprendido, hija linda, a no perder mi saborazo, pues. Está muy rico todo. Muy bueno. Bueno, ¿estabas helado? No. Está helado. El aguacate le quita la sal, hija linda. Vaya, mira. Aquí está el... Ahí está. Y ahí está la sopa. Después de esto voy a poner a hervir la sopa. Y ya. Mira. Vaya para allá, hija linda. Vaya para allá. Vaya para allá, mi amor. Chulita, ¿cómo? Dije la que ella. ¿Qué, mi amor? ¿Cómo que qué? Póngale ritmo. Mira. Aquí están bien frititas las animalitas. Mira. Mira. Ya el domingo son las votaciones. Santa María de Dios. De verdad, hija linda. Qué rápido pasa el tiempo, baby. El domingo ya. ¿Y cuánto tenemos ahora? Ya van a hacer las votaciones. Mira. Va a estar buena la penqueada que le van a dar. Vamos a los tres por el ciento. Porque somos, mire. Vencedores en el nombre de Jesús. Con Nayib Bukele. Mire. Con Nayib Bukele votaste. Vaya, hija linda. No, no me vayas a decir que te equivocaste, amor. Que votaste por el surumbeto. Ajá. No. La N de Nayib. Ajá. Nuevas ideas. Yo que jamás en la vida había visto un diputado que trabajara para el pueblo, gente. Primera vez que se miran diputados trabajando para el pueblo, va a ver. Y ahí está. Y le renunciaron cuatro, va. Los que no aguantaron el socón, hija, se fueron. Solitos pusieron la carta de renuncia. ¿Será que me equivoco yo? Son tres o cuatro. ¿Cómo quedan de adentro? Nunca las he intentado. Tiene que hacerlo, hija linda, para darse cuenta por sus propios medios, amor. Porque yo le puedo decir, a mí me gustan. Ricas, deliciosas, tostaditas, suavecitas. Pero tiene que hacerlo usted. Hasta la tarde, hija. Hasta la tarde, hija. Este, mira. Sí, la N de Nayib. Echemosle salita para que tengan saborcito. La N de Nayib. Miren, ocho me salieron. Ah, no. Uno, dos, tres, ocho, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once me salieron. Para tres gentes. Perfecto. Perfecto. Y ustedes, ¿qué están haciendo de almuerzo, cipota? ¿Qué están haciendo de almuerzo? ¿Qué están haciendo de bueno? ¿Qué está trabajando usted ahorita? Yo hasta volencia me siento porque casi quiero ver las dos, las tres, las cuatro. Ah, pues sí. Porque faltaban veinte minutos para las cinco. Cuando la chuchita. ¡Waah! La muñeca. Uy, ¿qué quiere que uno le vaya a abrir la puerta y sacarla? Hace el pipi. Pero yo cuando le hace así, yo siento que el perro se me para así, mi hermano. ¿Va a salir afuera, mi amor? ¿Va a salir afuera? ¡Va a salir afuera! Sí, 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 sí. Yo solo café. Solo café tomado, hija linda. Ya voy a comer. Ya voy a comer. Hazme para acá, mi amor. Sí, ¿verdad que fritas a quién no le gustan? Vaya hija linda. Es raro y contado, así que no le guste, vamos. Bien buena. Si usted la quiere como rellenita, la voy a hacer rellenita a esto. Mira. ¿Y qué dice el cuchillo? Si usted la quiere así como rellenita, no rellena. Mira, es como un vego, mira. Mejor que el vego, eh. A ver. ¡Ay! Tenía que dar la jugada. Inteligentísima yo. Mira. Si usted quiere echarle queso del otro, échele. Del queso que o sea a su preferencia, hija linda. Mira, mi amor. Ve que es chiche. Es easy. Ay, espérese, niña. Si usted quiere echarle rellenarlas de crema, también, mire mi amayita. Mira. Ahí está, ve. Si usted quiere rellenarlas de crema, las puede rellenar. Mira, yo huevo con calabacita. Mira. Vamos a echarle aguacatito, mire. ¡Saludos de Pensilvania! Maribel, póngale ritmo. ¡Vamos! Póngale ritmo. ¡Vamos! ¡Vamos! y voy a echarle poquito de queso con oro estas las pueden rellenar de lo que sea mamayita linda de lo que sea ok no hay algo específico aunque solo con eso con lo con otro no de lo que sea cosita bonita vaya a mí ahí está ya ay dios gracias te doy por esta ricura que me permitiste preparar en este día gracias por la bendición y la provisión que solamente tú no estás gracias por el cuido que tienes a cada uno de nosotros gracias señor eterno gracias por mis amigos que están aquí ahorita y los que después van a ver el vídeo guárdalos cuídalos protege los bendícelos llena sus graneros sus mesas de tu supervisión y bendición en la vida de mis amigos en el nombre de jesús amén y amén alimenta al que tiene lleva al que tiene necesidad en el nombre de jesús amén y amén abra usted la boquita mi amor abra la boquita cosita es que usted no la abre niña abre bien la boca mira como un sándwich amén y amén como un brago mira que rico ya ves la foto se me olvidó no me olvidó la foto hasta después del tren de sus marías me acuerdo yo mira que ricas son hay algo diferente las puerrenas con carne molida con pollo con tinga con tinga como quiera mamayita mira mira a mí era mejor había respeto solo miraba de mi papá y yo entendía verdad hija linda verdad que sí amor así eran los tiempos de antes con la mirada aún no entendía y ya 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 chulita aquí ando viéndola y cocinando un arroz con carne molida para hacer pastelitos ay que rico, pastelitos hondureños ni a mi mami hija no la bollistes no la bollistes hija tenes que repit no la bollistes ya que no la oíste no, estás en tus cabales entonces miren ahí está ya tengo ganas de un vaso de coca ya me lo voy a jampar un vaso de gaseosa aquí le voy a echar en la taza para que digan que es café viruca la muchacha de verdad de verdad el café salud buen almuerzo ajá mirá vos lo que yo digo cómo le van a creer por ejemplo yo cómo le voy a creer si yo lo que me baso es en las obras ningún presidente ha hecho todo lo que se ha hecho verdad no, es que esta mujer no está haciendo nada malo ella me está entendiendo wow son las obras y todo lo que va a ver, hija linda pero ese, ah si no lo quiere ese nadie lo quiere no le da, porque como no le dio la entrevista mal cae wow el presidente es un gran virus da cólera wow, pero yo como le digo, yo lo que veo pero con lo que si se robó el chavo nuestro presidente es con la seguridad viera yo como me hincaba pero le adiós es que yo a los contagios le tengo miedo solo el que no ha vivido una salvequera de eso no lo entiende no, yo si lo entiendo clarito ok, mamá espérate dice, ay le puse el dedo el privado voy a ay si, mira acá vale, el dedo le voy a zampar ni miro ya más que me pusieron bien helado los mentados mira por eso ajá con eso que hizo y lo que vienen van a ver sorprendidos nos vamos a quedar ahí me dio espíritu antes de añadir ajá estas mutaciones tienen que ser masivas dicen ellos que no, tal vez de por vida no si es una jodera estás lidiando con gente con todo ay no pobre prensa es de perla está con cana va a salir de ahí el pobre próximo ajá no los más ocho años y ya ajá aquí hay que pedirle a dios que prepare el siguiente ajá que ya vaya preparando pues porque este no va a ser eterno ajá mira lo que dijo aquel viste lo que dijo aquel hombre en el de la asamblea al enero crea que era el viejo lo viste dijo se termina el poder dijo las cárceles serán abiertas dijo oíste el poder o el régimen como dijo el hombre se termina el poder dijo ajá o la dictadura no es como las cárceles serán abiertas dijo buen aviso que nos mandó a todo el pueblo salvadoreño hay veas como brutos ajá va que si dijo mire ahí está veas y la gente bruta ajá tal vez los familiares de ellos mismos que se están hartando de la misma bolsa ajá y lo sabes que es lo que me gusta y así como ellos no nos tuvieron lástima en aquel tiempo tampoco nadie les tiene lástima yo no ajá porque está fregado si está mal el señor reprienda pero hay que seguir orando dios necesita intercedores también ajá como dijo el presidente dios por delante la gloria y la honra se la debemos todo el señor al dios poderoso ajá 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 estamos ya están ya terminé mire bendito sea el señor usted está viendo aquí mi huevito con espinaca y calabacín y las tortillitas mire hija linda y yo ya terminé mire ya mire el hombre y vino y me dijo que hay venía ya joli para que no salga ajá ahí están ya mire 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 esta se me van a helar pero ya se las meto y va el tostador al rafa espérenme hija linda voy a sacar el aceite para que que helado está mire yo lo voy a poner en lo caliente y voy a poner el huevo mire yo ya cociné hija linda mire cosita bonita me voy a estar diciendo ah la sopa dije que iba a hervir barri me va a chupiar mire yo ya hice comida amor yo ya hice almuerzo mire el gran pedazo de como que rana sudada se ven aquí mire como que rana mire de sopa lo que quedó el agüita pero quedó hija linda mire la gran porción de pollo buenos días le dio presidente se está mucho póngale ritmo bueno pues mis hijas lindas yo ya puse a hervir mi sopa mire yo ya tengo mis voladitas aquí ya mi huevito terminado yo ya comí ya vino la otra bicha a comer y ya estuvo hija linda vaya mi amor póngale ritmo mire lo voy a tapar de regreso hago el huevo para acá y esta hora para acá porque ven que las puntas de las mantas ya me queman porque como allí está caliente vaya mire hija linda ahí está ya bendito sea el señor mire esta pues mirela mirela ay honey no hija está caliente y es que esta vez le doy una tortilla pero están calientes ahorita no lo puedo dar y el pollo lo jampé allí yo metí el pollo en la sopa pero te di anoche hoy en la mañana le dije que te dieran chopita chopita con punchito te dije va que si te dieron vaya a acostarse mi amor vaya a acostarse nadie está comiendo yo ya termine mire solo termino con ustedes y bum 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 va para la cama tomen coca y no tomen café hija linda vaya mis amores hermosos póngale rico mire tengan unos chuchos para que enqueja de compañía niña ay a mi me di me esperé que me quedó la chispa adentro afuera ay mi contito ay 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 vaya pues hijas lindas ha sido un placer ha sido un gusto estar con cada uno de ustedes mis amores ya platicamos un ratito ajú ahí nos vemos otro día hijas lindas ya aprendió a hacer huevito con calabaza y como llaman lo que come el Popeye esa linda espinaca y mir y echamos unas tortillitas fritas mir esas son las las arepas no bicha es que mire ay pero ese es uno de los gran síntomas de la prep primeropausia no es como le dicen a usted viera niña usted piremenopausia como que dice esos dos los más visuales la falta de memoria y la pérdida del sueño póngale caso hija linda uy no 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 y estas pastillas no me ayudan a dormir solo como que a relajarme un tantito tantito no es que me digan ay que bruto vaya pues hija linda paz en buenas noches amores hermosos ya platicamos un ratito y nos vemos en otro día mis amores bendiciones corazoncitos lindos ya me duelen los ojos abrí la puerta voy de allá del frente para que salgue el olor al aceite y voy a prender esta babosada es que va a que oír gran ruidazo niña usted va a que oír gran ruidazo con ese chunch vaya pues paz en buenas tardes hija linda feliz lunes corazon